Frente a las denuncias de la comunidad, la Secretaría del Interior mencionó que este tipo de encuentros busca generar precisamente los espacios desde el Plan de Desarrollo para dar soluciones sostenidas en el tiempo e inmediatas. Nos encontramos en el inicio de la formulación del Plan de Desarrollo y estos son insumos supremamente importantes precisamente para este documento. Nos hemos encontrado con muchas cosas en común que coinciden, las comunidades del centro, la comunidad de la Comuna 7, Comuna 6 y hoy Comuna 5. Nos hemos encontrado elementos comunes, por ejemplo, el tema de lo importante que son los frentes comunitarios, lo importante que es seguir ampliando los temas de cámaras de seguridad, los temas de alarmas comunitarias. Y digamos que hoy nos sentimos muy satisfechos de saber que podemos traer a estos escenarios al coronel, el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, la directora seccional de Fiscalía del Magdalena Medio, al Batallón Nueva Granada. Entonces, digamos que nos sentimos supremamente contentos, complacidos por la participación por la comunidad y sabemos que estos elementos se van a convertir en insumos muy importantes para nuestro Plan de Desarrollo y para nuestro Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia. La reunión que duró casi tres horas dejó tareas puntuales, no solo para el gobierno local, sino también para las autoridades civiles, militares y organismos de inteligencia y de control. Estamos trabajando en esa cadena criminal, tratando de identificar las personas que ingresan al estupefaciente, porque obviamente hay un momento donde este estupefaciente ingresa a la olla y hay también el tema de la distribución. Tenemos varios factores que tenemos ahorita personas que están distribuyendo este estupefaciente y lo hacen a través de las personas de transporte informal, a través de correos. En fin, hay muchas modalidades que hoy en día estos delincuentes se la han ingeniado para poder impactar o instrumentalizar también a nuestros niños. Y estamos trabajando en este tema, también en la identificación de todas las ollas, porque si bien es cierto y lo decía el inventario de ollas que estamos nosotros llamando, el inventario de ollas, estamos trabajando, pero hay suficientes ollas, hay bastantes ollas y estamos trabajando sobre ese tema. Y estamos dando resultados, pero también cuando uno escucha a la comunidad, hombre, uno también queda preocupado y vamos a hacer nuestro trabajo. Esta reunión de seguridad se ha venido implementando en todas las comunas y corregimientos del distrito.